Ligar en Tinder ¿Tienes novia? Este ya se clavó, ya se ha clavado conmigo Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Marco Núñez Y si tú, 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 aún no estás suscrito a este canal Te invito a que revientes el botón rojo que está allá abajo El día de hoy amigos, vamos a ligar en Tinder Pero no vamos a hacerlo de una forma normal Sino que vamos a hacer una foto de niña Que se usa con la FaceApp, ahí está Esa foto la vamos a poner, no vamos a crear un perfil falso de mujer Así que vamos a intentar ligar hombre en Tinder A ver qué sacamos, porque dicen que los hombres de Tinder Se ponen bien, bien horny Así que empecemos con el video Conseguimos nuestro celular otra vez Ya saben que cuando estamos sentados en este lugar Es porque vamos a hacer algo con el celular O con cualquier otra cosa Así que tomamos nuestro celular Descargamos Tinder Y veamos cómo funciona Porque nunca en la vida he usado Tinder Así que veamos cómo sucede esto Nos vamos a llamar Bueno, un fact de mi vida Es que yo, cuando le dieron a mi mamá Lo que yo iba a hacer Entre comillas, yo iba a nacer niña Entonces, como me iban a poner a mí Iba a ser Natalia Así que nos vamos a llamar Natalia Entonces, soy mujer Bueno, en Tinder Amigos, ya que no tenemos demasiadas fotos Nos vamos a tomar A tener que tomar las fotos Así que vean Cómo se toma fotos de mujer A ver, me pongo Y ya ¿Qué procede? ¿What? ¿What the fuck? Sí, funciona Ponemos esta Esta Y esta ¿Qué es la buena? ¿Qué es la buena? Es bellísimo Ahí están En cada una me veo diferente, creo No sé Ahora sí viene lo chido Según yo ¿Esta aplicación funciona dándole aquí? No, ¿o sí? A ver, pues vamos a darle like a todos ¿Qué? Con que uno conteste ya Eric tiene un nuevo mensaje ¿Qué? Me mandó un corazón A ver, hay que jugarle Hay que jugarle Hola Bien, ¿y tú? ¿De dónde eres? ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué rápido! Primero invítame a cenar, culero No mames Los modales Forman Al hombre Y tú Este salía más feliz Dame mi vida ¿Tú de dónde eres? A ver, sí No voy a hacer que me quiera ligar Siendo de otro estado No, no Aquí no se hacen eso A ver, a ver Hay que mandar ya emojis Porque, o sea, sí A ver, tenemos que mandar emojis Para caer mejor Ya sé Vamos ya directo al grano ¿Tienes novia? Ay, que soy imbécil Que soy imbécil A ver, sobre mí Soy una chica Muy divertida En mayúsculas Claramente Alí un himno Vamos a poner la de Yo perreo sola A ver, ¿cómo la busco? ¿Cómo busco la de esta? ¿Cómo busco la canción, coño? Aquí está ¡Uf! ¡Qué bien! Yo también soy ¡Soltera! Yo nunca he tenido novio No, no Nunca he tenido novio Me alegro Y me alegro En mi corazón No sé cómo funciona esto Nunca he ligado Por eso soy soltero Ah, se crean Ya me están descubriendo No No quieres jugar baloncés No, no, no Ahora tú, amigo Si estás disfrutando de este video Te invito a que revientes El botón rojo Que está allá abajo Y le des like Ya que me ayudaría muchísimo Si dieras un buen like Gracias No, mamá A ver Aquí le contesto Así que así son las mujeres ¿Eh? ¡Eh! Hablan con todos Ya las vimos a todas Lo estamos comprobando En este momento ¿Qué les pasa? ¿Tienes novia? Me pone Oh Estás muy guapa Muchas gracias ¡Wii! ¡No! 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 Eres un Papucho ¡Hala! ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Tú? ¿Cuántos Anos Tienes? Si así son las mujeres, amigos Hablan con muchos Y nosotros siempre caemos en sus juegos Hashtag Ya no caigas en sus mentiras, amigo Así es ella, Lisa Tierra tierna por fuera Y negra por dentro ¿Y tú, mamá? Es que soy hermosa Ay, me está prendiendo Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Este ya se clavó Ya se ha clavado conmigo Ya está clavado Ya está clavado conmigo ¿Qué le podremos sacar? ¿Qué le podremos sacar? ¿Qué le podremos sacar? El pack ¡No! A ver Cuando nos vemos Para Besarnos Ay, ya me cansé Esto de ser mujer es muy difícil Pero Gratificante La verdad Las cosas como son Me dice La verdad Te seré insincero Pero que la verdad No me gusta mentir Pero soy menor de edad Igual no demando Ajá, o sea ¿Este qué está buscando? Espera ¿Qué quieres de mí? ¿Queremos lo mismo? Pero tengo un pequeño secreto ¡Hala! Ya todos tienen 17 años En esta aplicación Caray Soy virgencito Dime ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña Dime Dime Que pase la prueba O eres ¡Puto! ¡Puto! ¿Le decimos ya que soy hombre? ¿Ya vas a aflojar o qué chingado? ¡No! ¡Soy hembra! ¡Wow! Me gustaría conocerte Contéstame Estas tres preguntas Para ver Si nos podemos Conocer Y ¡Besar! ¿Y me quieres secuestrar? No soy hombre Soy macho ¿Acaso eres Estúpido? Ya dime de dónde eres hermosa Primero Quiero Conocerte Bien No seas ¡Puta! La pasaste definitivamente A huevo No Ya no Te quiero conocer Se ve que eres Bien ¡Puta! Así que Ya Olvídame Para siempre Adiós ¡Puta! ¡Rompiste el corazón de la pulga! Hola Natalia ¿Te gustaría platicar? Nel ¿Qué hueva? ¡Ah mamoncita! Si me contestas Tres preguntas Bien Yo te digo Cómo Pensemos tres preguntas A ver Uno ¿Te consideras puta? Dos Eres virgen Tres Del uno al diez ¿Qué tan guapa Me consideras? Del maldito universo ¡Qué per... A huevo! Así que Te chingas Me gustaría ver más fotos What the fuck Aquí no chiquis triquis Primero tú Mándame fotos Mmm Yeah Qué tierno Y puto Chale Pensé que sí me querías conocer Mira esto Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón Ah pues Perdón Por ser Una Pente Odio Bueno amigos Eso fue todo Espero les haya gustado Si es así ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Para no perder ni un video Yo soy Marco Núñez Y nos vemos en el siguiente video Adiós Man Estoy ligando en Tinder O sea no me quieres de niño No me quieres de niño No me quieres de niño No me quieres de niño